Hace más de tres años y medio, Elon Musk se encontraba atrapado en el tráfico de Los Ángeles y pensó acerca de lo genial que sería construir un túnel debajo de la ciudad. Entonces construyó un túnel debajo de la ciudad. Comenzó a vender gorras de su túnel, 50 mil gorras después, se aburrió de vender gorras y las cambió por lanzallamas. Vendió 20 mil de esos y después introdujo su coche en el cohete más poderoso jamás hecho. Lo mandó al espacio y seguido a ello, los mismos cohetes con los que lo envió al espacio, aterrizaron completamente solos. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home. Thinking I'd be strong there, but I was a fool. Lying by the roof, posso mudar. Gods make bild e heights, their minds as cold as ice. Para los que no sepan quién es Elon Musk, Elon Musk es, como le dicen muchos, es un inventor físico y empresario sudafricano nacionalizado estadounidense. Gracias a proyectos llevados a cabo por SpaceX y la NASA, hemos podido o estamos en proceso de entrar a la época de la exploración espacial para la humanidad. En el 2024 se pretende poner una base fija en la Luna y años después Elon Musk pretende establecerse de forma fija en Marte, tal cual. ¿Qué es lo interesante del asunto aquí y por qué hablo de esto? Me parece increíble que todavía haya gente que piense que no hemos ido a la Luna o simplemente que la Tierra es plana. No ocurriría nada si esas personas se quedaran con su idea y no afectaran a nadie más. El problema es que no ocurre así, como es el caso de Matt Mike, un terraplanista con la brillante idea de crear un cohete, subir hasta lo más alto posible y comprobar por sí mismo que la Tierra es plana. ¿Qué ocurrió? Que no llegó ni a la tropósfera. Cayó cientos de metros hacia el suelo ocasionando su muerte. Creo que el plano al final acabó siendo él. ¿Pero qué hay de los años 60 donde la tecnología del teléfono que tienes es miles de veces superior a la que había en esos tiempos? Aún así, lograron llegar a la Luna. Hicieron unas pocas misiones y no volvieron a ir, pero que fueron a la Luna. Aquí surgen algunas dudas para los que se hacen llamar teóricos de la conspiración. Hoy vamos a revisar las pruebas que dan a estos conspiracionistas para argumentar que no hemos ido a la Luna. ¿Por qué he decidido hacer este video? Hace poco encontré una encuesta que decía que millones de personas aseguraban que la humanidad no ha logrado ir a la Luna. Probablemente tú conozcas a alguien o seas de esas personas. Niegan por completo o dudan que jamás hayamos ido a la Luna. Primero de todo, los motivos que dan. Sé que existen muchos motivos por los de que existe esta conspiración. Por este mismo motivo, solo abarcaré los más conocidos o los de más relevancia. Para saber los motivos, se necesita saber quién es el precursor de esta teoría. Un hombre llamado Bill Kaysing era un escritor cuyo libro más conocido es el llamado Nunca fuimos a la Luna. Los puntos más importantes del libro son los siguientes. La NASA carecía de los recursos técnicos para colgar un hombre en la Luna y regresar sano y salvo a la Tierra. La ausencia de un cráter debajo del motor Lenn, tal como lo mostraron unos dibujos artísticos mostrados por la NASA un tiempo antes del aterrizaje. Ausencia del polvo lunar levantado por el motor del descenso de Lenn. Anomalias en las sombras o como que ciertas luces no deberían estar ahí o la ausencia de estrellas. Es cierto que ninguno de los videos ni de las fotos del viaje muestra estrellas, pero eso que comprueba. En pantalla les muestro una de las fotos que usan para argumentar que como no se ven estrellas es que nunca fuimos a la Luna. Para entender un poco esto, tenemos que ir a esas fechas que estaba ocurriendo durante ese tiempo como para que quisiéramos ir a la Luna. No es sorpresa que costear uno de esos viajes no es nada barato y mucho menos fácil de hacer. Así que no es como que los hicieran por amor al arte, a la ciencia. No, para nada. Durante ese tiempo se encontraba en curso la llamada Guerra, Faría y Batalla de... Eh, que... Bueno, la batalla de quién llevaba primero el espacio, por así llamarlo. Esto ocurría entre lo que es ahora Estados Unidos y Rusia, en ese tiempo la URSS. Así que como se estaba buscando ver quién era el primero en llegar, orquestaron todo un estudio de Estados Unidos en la Tierra con cables y fondos para simular que estaban en la Luna. O sea... Como ya dije antes, la sociedad ha avanzado muchísimo a tal punto que puedes tener literalmente en la palma de tu mano toda la información de todo tipo que requieras al instante. El problema es que la información es peligrosa. Y a cualquiera poder enviar, recibir información, la gente se dedica a publicar información completamente falsa y sin ningún tipo de lógica en absoluto. Pero aún así, la gente se lo cree, se gastan dinero y hasta terminan muy mal con sus vidas por culpa de esta información falsa. Por ejemplo, estafadores que intentan sacarte dinero vendiéndote una agüita milagrosa que no sirve para absolutamente nada. Y a cada que la humanidad tiene más información en sus manos, al mismo tiempo está más desinformada. Seguro les ha ocurrido el ver una información que no tiene base de ningún tipo, pero aún así le dan veracidades. Y piensan, oh sí, todo lo que está diciendo tiene razón. Y esto viene acompañado con algo que me gusta llamarle escepticismo ignorante. Y es todo aquel que desconfía de cualquier cosa que le dan, pero tenía que buscar información por sí mismo para comprobar si eso es veraz o no. El escepticismo es algo muy bueno. Te permite analizar todo lo que entra a tu cabeza y ponerle un filtro a lo que no te cuadra. El escepticismo es algo maravilloso. Pero el escepticismo ignorante es algo completamente distinto. El escepticismo ignorante es funcionar bajo falacias. ¿Cómo sabes que existe Finlandia? ¿Alguna vez has estado en Finlandia tú? Finlandia no existe. Este ejemplo que acabo de decir existe. Desafortunadamente existe. Hay gente que como nunca han estado en Finlandia y nunca han oído de ello y no han visto nada de Finlandia, pues Finlandia no existe, tal cual. El pensamiento del escepticismo ignorante se basa en todo lo que te cuentan es falso, todo lo que te dicen es falso. Pero prefiero crear una teoría para desmentir la primera que me han dicho sin pruebas, solo para negar lo que me dijeron. En este caso te digo, ¿sabes cuál es la capital de Rusia? ¿Sabes Moscú? Y tú dices, ¿cómo que Moscú? ¿Tú has estado alguna vez en Moscú? Yo no he ido a Moscú. Así que, ¿cómo sabemos que Moscú existe? La segunda parte del proceso es inventarse toda una teoría para decir, los chinos se han inventado a Moscú para dar un enemigo, pero en realidad todas las fotos que existen son falsas. Y entonces, para ellos, dentro de las cosas que suenan lógicas, asumen que Moscú no existe. Ahora sí, las pruebas de que Moscú... o sea, digo, ¿no? Las pruebas de que no hemos ido a la luna. La mayoría de pruebas están basadas en total falta de conocimiento científico. Y ya ni siquiera de conocimiento científico, sino de conocimiento básico. Al punto que se niegan a hacer las más mínimas comprobaciones para comprobar, valga la redundancia, lo que están diciendo. Vamos a comenzar con una de las cosas más conocidas. Como que no se ven las estrellas, significa que todo fue grabado en un estudio. Es literalmente tan sencillo como tomar una cámara o tu mismo teléfono. Salir en una noche que se ven las estrellas. Ponerse de frente a la cámara. Que se vea tu cara. Y me dice si se ve algo por detrás. ¡Oh, qué extraño! Tampoco se ven las estrellas. Esto comprueba claramente que vivimos en una simulación que no permite tomar fotos a las estrellas. Porque eso comprobaría que si de verdad esto es todo falso y nunca fuimos a la luz... Los invito a hacerlo. Si es que no me creen, en serio, los invito. A ver si logramé de estrellas. Dentro de todas las cámaras, existe una tecnología que permite que no toda la luz posible entre. La lógica es muy simple. Tendrás que abrir más el obturador de la cámara si quieres que entre más luz. En cambio, si quieres que no todo se vea como una foto gemada, tendrás que cerrar poco a poco la obturación hasta que se quede en un nivel que te agrade. En este caso serían las estrellas lo que menos luz emitieran. Pero si tú quieres ver al astronauta que tienes delante, la obturación no puede estar todo el tiempo abierta. ¿Por qué? Cada vez que dejes la cámara recibiendo y recibiendo luz, al final vas a terminar siendo una cosa blanca moviéndose sobre la pantalla. Pero eso sí, vas a poder ver las estrellas en pantalla porque solo así podrás estar recibiendo los sitios con menos luz que hay por detrás. ¿Y por qué? Porque los astronautas recibían muchísima más luz gracias al sol que las propias estrellas a la distancia. Algo similar que ocurre cuando miras al cielo a plena luz del día. ¿Puedes mirar las estrellas o siquiera la luna? No, claramente no. Es más, si sales de noche y miras a las estrellas, vas a poder ver las estrellas como se ven en algunas fotos donde sí está bien calibrada la obturación. ¿Alguna vez no estás preguntando por qué cuando enfocas una luz con una cámara todo alrededor de esa luz se ve súper oscuro? ¿Acaso los teléfonos están hechos por la NASA y la conspiración de que Hitler está en el centro de la Tierra es correcta porque una vez en mi colegio pasó un al... ¡No! Tienes la prueba en tus manos. Probablemente me estarás viendo con eso mismo, con la misma prueba que puede comprobar todo lo que estoy diciendo. Las personas que creen esto no se le han molestado en comprobar algo tan simple. Ni revisar su teléfono han podido. Más pruebas que dicen y es que evidentemente en la luna no hay viento. Entonces, ¿cómo es que la bandera ondea? Bien, esto es súper fácil de desmentir. Y de hecho en una simple imagen puedo hacerlo. ¿De verdad me estás diciendo que la NASA se ha molestado tanto en hacer un fake horriblemente bien hecho como para que se les pase esa estúpida cosa? Bueno, si bien la bandera probablemente ya se han dado cuenta que no es una bandera normal. Esta bandera tiene un marco de metal que se molesta a ondeando con el viento. Necesitaban un tipo de publicidad para que la gente piense. ¡Oh, qué patriota me siento! ¡Amo mi país! Como ya dije, en el espacio no hay viento que haga volar a la bandera. Se vería una bandera ridícula toda caída y no se distinguiría de qué país es. Y por esa misma razón tiene el marco metálico para que esté extendida y se vea como si tuviera viento. Además, el supuesto viento que mueve la bandera no es el mismísimo astronauta que es el que la mueve con su mano para simular el viento. Y los únicos momentos en los que se puede llegar a mover la bandera es cuando la están colocando, cuando simulan que se está moviendo por el viento, supuesto viento, y cuando la nave despega. En ningún otro momento se llega a mover la bandera. Otra de las cosas que se han estado dedicando a decir estos conspiracionistas es que, como no teníamos tantos recursos para ir a la luna, pues, hombre, tiene que estar todo mundado porque no es posible. El punto es más complicado y algo más de política que otra cosa. Como dije antes, ir a la luna no es algo barato y mucho menos fácil de hacer. Por estos simples motivos no íbamos a ir a la luna porque somos muy buenos. Ya lo dije, fue una pelea entre la URSS en ese tiempo y Estados Unidos para ver quién ganaba la carrera interestelar, por llamarlo así. Ir a la luna en sí no dio ningún beneficio, fuera de encontrar unas pocas rocas para investigación y poco más. La única razón por la que Estados Unidos fue a la luna fue por los pequeños piques que tenía con la Unión Soviética. Muy infantil todo el asunto. Los soviéticos fueron los primeros a hacer un spacewalk, o sea, sacar a un astronauta fuera de la Tierra. O sea, que tenían un mejor cohete. Y los estadounidenses tenían que mostrar a ver quién tenía el cohete más grande. Así que los estadounidenses dijeron, ¿cómo podemos ser más poderosos que ellos? ¿A dónde podemos ir que sea más lejos que eso? A la luna. Pues vamos para allá. La Unión Soviética poco a poco fue cayendo hasta que se disolvió. Los estadounidenses ya no tenían que estar gastando tanto dinero para comprobar nada. Ya habían logrado su objetivo de ganarle a los soviéticos. Los microprocesadores del teléfono, de las computadoras, las gráficas y todo aquello fue creado gracias a la NASA. Por empujar al ser humano a unos límites que en ese tiempo eran impensables. Tuvieron que crear tecnología nueva solamente para ver quién tenía el cohete más grande. Otra prueba que dan es algo como que la radiación hubiera acabado con los astronautas. Y que los astronautas no pudieron salir del espacio. Ridículo. Primero que los astronautas fueron por una parte de la Tierra donde esa radiación no era tan alta. Gracias al campo electromagnético de la Tierra. Obviamente sí que recibían algo de radiación, pero no suficiente como para hacerles nada. No más de la que recibes cuando vas a la playa y no te pones bloqueador solar. ¿Y ahora qué pasa con la Estación Espacial Internacional? ¿Qué pasa con esas personas que hay astronautas que han pasado un año ahí dentro? La radiación, ahí todo bien con protección, pero en los 60s no. ¿Hay radiación en el espacio? Sí. Pero los astronautas ya están protegidos para eso. Otra de las cosas es que en esta foto el astronauta tiene luz por donde no debería de estar luz. Eh, bien, esto se puede hacer de manera súper fácil. Es tan simple como mirar a la luna de noche. Brilla. ¿Por qué? No sé si saben, el color blanco rebota la mayor parte de la luz. Esta técnica de hecho se utiliza en sesiones de fotos cuando quieres que llegue luz de un ladón donde no la hay. Pues exactamente eso. Gracias a la luz del sol que rebota sobre la luna, se refleja en el traje del astronauta. Por esa misma razón, la luna brilla. Uh, ¿por qué será eso? Hay focos en la luna que hacen que brille y nos hagan creer que es gracias al sol que rebota. Pero no, 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 no. Porque hay un mini sol con dinosaurios dentro de la luna. Eh, la verdad me parece un poco tonto tener que explicar esto, pero de verdad hay mucha gente que se cree esto. No son necesariamente pocas personas. Estamos hablando de millones de personas que creen fervientemente que no hemos ido a la luna. A pesar de que tengamos restos de luna y más de un youtuber estadounidense haya ido a ver las rocas lunares. Pero, ¿esas rocas cómo sabes que son de la luna? Bien, en una de las misiones del Apolo dejaron una clase de espejo. ¿Para qué? Precisamente para esto. Con esa clase de espejo hay un sitio en la Tierra donde tú puedes lanzar un rayo láser que en poco tiempo la luz vuelva gracias al espejo. A la velocidad de la luz. Esto se puede hacer en casi cualquier laboratorio que tenga una estación de observación. De hecho hay algunos que están abiertos al público y tú mismo puedes ir. Eso, ¿quién crees que lo puso? ¿Hitler? Sí, ojalá. Y si con todo esto no me creen, hace falta con las huellas que dejaron los astronautas cuando hicieron la misión. Es posible que todos los humanos hayamos muerto para cuando esas huellas se hayan ido. Pero que como en el espacio no hay viento no pueden ser borradas de manera tan sencilla. La NASA ha sufrido varios recortes de presupuesto gracias al gobierno de Estados Unidos. Debido a que como ya he dicho ir al espacio es muy caro. Se dejan millones de dólares en solo una misión y al final todo el cohete que va ahí se pierde. Eh, solo la pequeña cápsula que se ve del todo arriba es lo único que regresaba. Eso era hace unos años. Como muchos sabrán, SpaceX, que es la empresa del millonario Elon Musk, consiguió el fin. Y digo al fin porque ocurre hace dos o tres años. Con varias pruebas, fallidas, experimentos no funcionales, conseguir que los mismos cohetes que llevaban al espacio la cápsula vuelvan y aterricen solos. Tal cual. Desde los primeros errores nunca más ha habido ningún error o explosión. Y sí que hubo explosiones. La NASA ha estado colaborando por así llamarlo con esta empresa para en algún futuro poder ir a la luna, colocar una base e ir a Marte. Impresionante. Me parece una falta de respeto que con toda la información que tienen en sus manos no sean capaces de informarse un poquito de esto. No está mal dudar las cosas. Es genial ser un escéptico. Pero no está bien ser un escéptico ignorante. Si vas a ser escéptico con algo, ser lo suficientemente inteligente como para investigarlo a fondo. Investigar a fondo no es decir, ah, ya lo investigué y vi las pruebas de que todo es falso. Porque eso no es investigar a fondo. Investigar a fondo es usar el método científico, que es la única herramienta que nos va a sacar adelante como humanidad. Investigar es ver si hay pruebas de lo que te dicen y pruebas que tú mismo puedas comprobar. La ignorancia nos está matando como humanidad. La gente se cree bulos y solo porque los dice la masa o porque todo el mundo lo piensa. Ya no solo en temas de conspiraciones, sino en temas muy peligrosos sobre acusaciones falsas de abuso sexual. La homeopatía, que con enfermedades como el cáncer o la misma religión que no te permite ser quien eres. Y te encierra en el incomplejo que te da la misma religión. Gente que no se informa y que se niegue a informarse, pero se cree en todo lo que viene por delante. Infórmense todo lo que puedan y no dejen que ustedes mismos o las personas que conozcan sean unos escépticos ignorantes. Y como dice el efecto de un Incruber, cuanto menos sabemos, más sabemos creer. This is Ground Control to Major Tom You've really made the grave And the papers want to know whose shirts you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom This is Major Tom This is Major Tom to ground control I'm stepping through the door And I'm floating in a most peculiar way And the stars look very different today For here am I sitting in a tin pen Far above the world Planet Earth is blue And there's nothing I can do The dark is red The dark is almost azul The dark is purple I'm still drinking The dark is red From aitto And the blue Nancy And the dark is red And there's nothing I can do looked it Of aScott From a найти I was the star Which way Gracias por ver el video.